Se repite la misma historia. César Hildegrand en su semanario ha dicho de que Keiko Fujimori es la que domina el parlamento. Ahora, Hildegrand explica cómo se ha dado esto. En primer lugar, Keiko Fujimori apoyó esa lista multipartidaria para que María Carmen Alba sea la presidenta del Congreso. Es decir, Keiko Fujimori no quería tener protagonismo para que no se la acuse de ser ella la que está dominando el parlamento. Astutamente prefirió apoyar esa lista multipartidaria en lugar de apoyar la lista del almirante Montoya para que no se le vea como la posición recalcitrante. Porque siempre se le acusa al fujimorismo y a Renovación Popular de ser la ultraderecha, la posición dura. Bueno, Keiko Fujimori astutamente prefirió apoyar la lista multipartidaria. Y no es solamente eso. Hildegrand dice que Keiko Fujimori ha cimentado su liderazgo en base a las disputas internas, a los líos internos que hay en Renovación Popular. Como hemos visto, se han ido ahí varios congresistas. Y no solamente en el caso de Renovación Popular, sino también en Acción Popular hay también diferencias. Un sector responde a Barrenechea, el sector golpista. Y otro sector responde a Yoni Lescano. Y César Hildegrand asegura que esto ha sido aprovechado por Keiko para tener un rol de liderazgo. Aparte de que Keiko Fujimori tiene muy buenas relaciones con María del Carmen Alba. Bueno, no olvidar que María del Carmen Alba es aquella que siempre defendió a Merino. Es decir, apoyó que Merino tomara el poder, a pesar que era repudiado por el pueblo. Esa es la forma en la que Keiko Fujimori vuelve a dominar el parlamento. Por eso que Hildegrand ha dicho que se ha formado una alianza opositora. ¿Dónde está? El Fujimorismo, Avanza País, el partido de Hernández Sota. Alianza, pero por eso el partido de Acuña, Acción Popular, esos partidos son los que están en la oposición. Y también, por cierto, Podemos, el partido de José Luna, el partido por el que postuló Urresti. No cuenta Renovación Popular y quizás sea por eso que hemos visto últimamente Renovación Popular. Que no solamente se quedó aislado cuando quiso postular a la mesa directiva del Congreso. Sino que aparte hemos visto que ahora van hasta Palacio Gobierno a reunirse con Castillo. Uno no sabe a pedir qué, ¿no? Porque sabemos que en política, cuando un partido no es del gobierno y es muy crítico desde la noche a la mañana de una oposición recalcitrante, ahora aparece en Palacio Gobierno como los congresistas de Renovación Popular, es porque se busca negociar algo, es porque se busca pactar algo, es porque se busca dar un voto a cambio de algo, ¿no? En todo caso, estas cuatro bancadas que he mencionado, de las que Hildegrand dice, que en el fondo están lideradas por Keiko Fujimori, ¿no? Solo que Keiko Fujimori ahora quiere tener un perfil bajo, ¿no? No quiere cometer el mismo error de lo que sucedió, ¿no? Cuando dominó el Parlamento en el gobierno de Tati Kai de Vizcarra, ¿no? No quiere que se acuse de ser la que impone una dictadura desde el Parlamento y por eso, astuta y hábilmente, es que ha tomado esa posición. Pero en todo caso, vendría a ser lo mismo. Se repite la historia, como dije al inicio de este video. Keiko Fujimori domina el Parlamento y por eso, Hildegrand dice de que, Keiko Fujimori está ya pensando en buscar la vacancia de Pedro Castillo lo más pronto posible. Bueno, a mí me gustaría saber ustedes qué piensan acerca de esto, ¿no? Les pediría que comenten el video, le den like y se suscriban al canal.